¿Dónde está el posible que me besará? Que me desperté y haga feliz, el sueño que será en realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos que dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Quién será? ¿Quién me va a llevar a jugar? ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Esperemos que dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú o 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 Traces de acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulcemente como el ánimo Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Esas lindas sensaciones Escondidas que hay en ti Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces muy feliz Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces muy feliz, amor Solo tú ¡Woo! ¡Woo! ¡Ea! ¡Dale, rulo! Tres de acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas van recorriendo mi piel dulcemente como la mía Tú me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y esas lindas sensaciones escondidas que hay en fin Solo tú me las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz Solo tú las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz, amor Solo tú Solo tú Solo tú Las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz, amor Solo tú Las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz, amor Solo tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico!